Era una película que tenía pendiente desde mi niñez y que vi hace pocos días. Cuando era cabro chico e iba al videoclub, siempre me llamó la atención su carátula, pero nunca la rendé. Una pequeña opinión personal de la película es que me gustó volviéndose una de mis favoritas dentro del subgénero del terror con animales. Sin embargo, a ratos se hace monótona, perdiendo el suspenso logrado en algunas escenas. Tiene actuaciones convincentes por parte de algunos actores, pero la mejor actuación lejos se la lleva para mí Chacma, interpretado por el monito Tifón, donde a ratos me hizo sentir la angustia que sufren los personajes por su alta agresividad. Hoy en el videoclub del terror hablaremos sobre Chacma, de 1990. En un edificio universitario se ha escapado un monopoto colorado al que se le han aplicado drogas experimentales volviéndolo extremadamente violento. Los estudiantes se encierran en el edificio junto al profesor Richard para recrear un juego de rol, pero lo que no saben es que se han convertido en presas de Chacma, a menos que consigan escapar del lugar. No tengo claro si la película alguna vez llegó a estar en los cines en algún lugar del mundo, pero se lanzó al VHS en 1990. En 2007 llegó al DVD, y en el 2013 se lanzó un número limitado de 3.000 copias en Blu-ray para los que querían ver el potito de Chacma en alta definición. Este contenía entrevistas y comentarios por parte de los directores. La película estaba en manos del director Hugh Parks, quien llamó al director Tom Logan para que la dirigieran juntos. Tom había trabajado en la película Slasher, La noche trae a Charlie, estrenada al mismo año que Chacma. Los actores cumplen con hacer un buen papel, destacando a nuestro querido viejito cazavampiros, Roddy McDowell, que hace un correcto papel de profesor. El protagonista Sam, interpretado por Christopher Atkins, conocido por la película La Laguna Azul, nos entrega un personaje con un buen desarrollo a medida que transcurre la película, convirtiéndose de alguien que solo busca salir con vida de una situación en quien busca enfrentar el terror directamente con valentía sin saber si volverá victorioso de tal encuentro. Lo acompaña la actriz Amanda Wiss, en su papel de Tracy, recordada por ser la primera víctima de Freddy en Pesadilla 1. Amanda sentía un terror real hacia el monito tifón, demostrándolo en su actuación en cada escena. Otra cosa que me encantó de esta película es que casi todas las muertes que ocurren son impredecibles, lo que te llega aún más, dejándote con esa sensación de inquietud por saber si la víctima realmente está muerta o si aún vive. El entrenador del babuino tifón era Jerry Terrian, considerado como uno de los mejores entrenadores de animales del mundo, y apareciendo durante los últimos 20 años por diferentes series de televisión, comerciales, programas en vivos y eventos sociales. El rodaje se llevó a cabo en los estudios de Universal en Florida. Las críticas en aquellos años fueron duras para Chacma, ya que la calificaron como una mala película, con malos efectos especiales y una dirección bien plana. A continuación algunas curiosidades de la película. Se utilizaron brazos mecánicos en las escenas en que Chacma trata de forzar las puertas. En las escenas en las que el monito salta furioso hacia algún personaje, fue realizada realmente con el mono lanzándose, pero al cuello de su entrenador. La compañía de producción se quedó sin presupuesto desde el principio, por lo que una gran cantidad del material fue reutilizado. Un ejemplo son los desplazamientos por los pasillos que parecen idénticos, o situaciones en que se corta abruptamente una secuencia, no sabiendo al espectador qué ocurrió después en dicha escena. Errores que perjudicaron a la cinta de varias maneras, pero que de todas formas termina cumpliendo. En su conjunto entretiene, entregando una alta dosis de suspenso y angustia. Chacma es una historia que perfectamente podría ocurrir hoy o mañana, en alguna parte del mundo donde cada año se hacen miles de investigaciones sobre animales, experimentando sobre ellos nuevas drogas buscando el beneficio de la humanidad. A pesar de que los críticos destrozaron la película, hay una cantidad de gente impresionante que ven Chacma, una joyita de los años 90, tal como yo la veo ahora. Y es lo bello que tiene el cine, que a cada uno le llegue la película de manera diferente. Si te gustó este video sobre el lindo monito potocolorado, dale un me gusta, y coméntanos qué te pareció a ti esta película. Gracias por ver este video, y pronto nos volvemos a encontrar en el Videoclub del Terror. ¡Adiós!